¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y como ya sabéis, amigos y amigas, ayer fue la revelación de esta segunda temporada de este año 8 llamada Dread Factor Y hoy, amigos y amigas, se han sacado las notas del parche, las notas del diseñador Las cuales vienen con todos esos cambios que muchos de vosotros o la gran mayoría no habréis visto Que no se enseñaron y que son pequeños cambios en operadores, pequeños cambios de balance que obviamente hacen que el juego cambie bastante Así que los vamos a comentar todos, dejadme aquí abajo en los comentarios vuestra opinión sobre cada uno de estos cambios Porque como digo, la gran mayoría son cambios o son cosas que no se vieron ayer en la revelación Así que vamos a echarle un vistazo Vamos a comentar, bueno, el enlace lo dejaré abajo en la descripción, por cierto, si queréis echarle un vistazo vosotros mismos Vamos a empezar primero por el, en este caso, el nuevo dispositivo que ha salido El nuevo dispositivo de observación defensor que tienen los defensores electrónicos que vimos en el día de ayer Básicamente, como bien estáis viendo aquí, tiene en este caso, o contiene cada personaje 3, vale Tiene 3 dispositivos por cada operador Tiene un ancho máximo de barrera de 5 metros, o sea, es bastante, la verdad Una altura de la barrera de 2,2 metros, no está nada mal Tipo electrónico, salud, uno de HP Y se puede romper con balas, esto de láser sinceramente no lo entiendo Cuerpo a cuerpo y explosivos, o sea, lo del láser, ¿a qué te refieres con lo del láser? ¿Te refieres al láser de, por ejemplo, el dron electrochoque de Twitch? Yo creo que sí, ¿verdad? Porque el láser de un arma obviamente no, ¿no? O sea, pienso yo Pero vaya, yo creo que será eso Vale, entonces sobre el nuevo dispositivo, pues bueno, aquí estáis viendo Básicamente un poco, más resumidamente lo que es exactamente Un poco sus estadísticas Y estos son todos los defensores, perdón, que tienen este dispositivo Empezamos por Ela, luego tenemos a Rook Luego tenemos a Warden Luego tenemos a Caveira Tenemos a Kaiz Maestro Legumbres que eres Pulse Me cago en mi puta madre Alibi y Jager Vale, cuartada Bueno, es que es increíble, de verdad Las traducciones es lo que tienen Tengo aquí esto sin traducir para que no tengamos problemas Nos vamos a balances de operador Esto sí que os digo que el 95% de las cosas Bueno, lo que hemos visto antes tampoco se enseñó Pero esto sí que es cierto De que no se enseñó ayer No se comentó nada Y no se sabe absolutamente nada Empezamos por Alibi En este caso, sobre dispositivo, sobre equipo Le han quitado el escudo desplegable Le han quitado las granas de impacto Y le han añadido el bloqueador de observación Que es el dispositivo electrónico que hemos comentado antes Y la alarma de proximidad Esto obviamente se ha hecho para que Alibi No sea un operador tan potente como es a día de hoy No hace falta leerme la explicación que ponen ellos aquí Porque obviamente lo han hecho para ello Para eso O sea, Pablo ¿Qué sentido tiene meterle el nuevo dispositivo a Alibi Que es un ramer? No tiene ningún tipo de sentido Yo le hubiese puesto una cámara blindada Pero bueno, obviamente lo han hecho Para que el personaje no tenga tanto impacto Como tiene a día de hoy, ¿no? O sea, unos dispositivos bastante de mierda Y bastante sin sentido Para ser un operador como es Alibi Siendo ramer, ¿no? Pasamos al siguiente operador Clash En este caso, de equipo Escudo desplegable agregado Cuidado, no está mal Un escudo desplegable que le meten ahí a Clash Vamos a Goyo Vamos a dispositivos A ver que le han tocado a Goyo Se eliminó la celda nitro Que no sé lo que es la celda nitro O sea, el nitro cel No tengo ni idea de lo que es O sea, la celda nitro ¿Eso qué es? O sea, ¿qué es la celda nitro? Estoy recordando un poco los dispositivos que tiene Goyo Y creo que tiene C4 granada de impacto Y otro dispositivo más O sea, esto de la celda nitro No sé muy bien lo que es Cámara de prueba de balas agregada Me gusta Y granadas de impacto añadidas Me gusta O sea, está bien Un buen equipamiento Unos buenos dispositivos Los que le han puesto a Goyo No está mal No está mal, la verdad Celda nitro Puede ser la cámara blindada No creo que sea esa la traducción Ni de coña, ¿no? No sé, la verdad Bueno, pasamos Más cosas Grimm Que como ya sabéis Ayer Bueno, vimos el cambio El primer cambio Que le han hecho a Grimm Cuidado con esto Lanzador Colmena Kaiwan Iba a decir Kaiwan Bueno, vamos a ver un poco más en detalle Este buff que comentamos ayer Tiempo de equipamiento Reducido a un segundo Antes uno con uno Esto me lo comentasteis A alguno de vosotros Y os revisteis un poco Por este cambio Bueno Yo que sé La verdad Que queréis que os diga Velocidad de disparo aumentada A 70 RPM Antes 40 Me gusta O sea, le han aumentado Bastante la velocidad de disparo Nice Vale, ahora la colmena Kaiwan Activación Tiempo reducido a 0,4 segundos Antes uno Esto es el tiempo que tarda la colmena En activarse En salir esas abejas ¿No? Eso es la polla O sea, menos O sea, más de incluso la mitad de tiempo Es la que le han reducido Perdón Que no sé hablar Increíble Me gusta Vulnerabilidades También es vulnerable A las balas Cuidado Porque a día de hoy Antes de que venga la temporada Claro Este dispositivo Es antibalas Es antibalas Entonces pues oye Mira, lo han puesto vulnerable Vulnerable a las balas Me gusta la verdad Láser y daño cuerpo a cuerpo Uh, también se puede romper Cuerpo a cuerpo Cuidado, eh No lo sabía esto yo No lo sabía Bueno, vamos a la colmena Duración aumentada A 16 segundos Antes 8 Ahora, las colmenas O sea, las avispas Para así decirlo Eh, duran mucho más ¿Vale? El tiempo de duración de la habilidad Es mucho mayor O sea, literalmente el doble Tamaño El radio aumentó A 4,6 metros Antes 3,6 Vaya barbaridad Eh, bueno No hace falta decir El radio De, el tamaño De la habilidad Lo que ocupa Cuando se despliegan En esas avispas Pues son En este caso 4,6 metros Sistema de detección Ahora Detecta cualquier parte Del cuerpo No solo la cabeza Mira, no sabía que antes Bueno, a día de hoy Detectaba solo la cabeza O sea, me gusta Detecta cualquier parte Del cuerpo Nice No está mal Decae Eh, ah, bueno Esto supongo que será El duración reducida A 4 segundos Antes 9 El tiempo entre ping Se normaliza a 1 Del 1, 3 y 9 Vale Ok Bueno, no está mal Vale, bien Me gusta Esto es lo del delay Y la habilidad Supongo No está mal Equipo Vamos a hablar de dispositivos Se agregó La baliz 410 Eh, como una opción De arma secundaria Pues no está mal La baliz Esta, tú La pistola escopeta Entonces, hostias Creo que no hay Ningún atacante A día de hoy Que tiene esta Esta pistola escopeta Como 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 secundaria Puede ser ¿No? O la baliz 410 Es el arma Que solo tiene una bala Puede ser Chavales O me estoy fumando Un porro Puede ser O me estoy fumando Ah, no, 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 no Es la pistola Que yo digo Es esta Sí, sí Es esta O sea, wow O sea, me sorprende Me sorprende Creo que es el único atacante Que tiene esta pistola Diría que sí Sí, sí Diría que sí Oye, pues mira No sabía Se agregó En este caso La carga metálica Pequeña El hard bridge Este pequeño Como una opción De dispositivo secundario Me gusta Bien No está mal No está mal La verdad Bien Bueno, pasamos a más cosillas Jagger Cuidado con Jagger Alambre de púas eliminado Cuidado, chicos Eh Cuidado Y le han metido El bloqueador De observación Es decir El nuevo dispositivo Que hemos visto ¿No? Legumbres Legumbres ¿Cuál es? Eh Pulse, vale Increíble Equipo Alambre de púas eliminado Escudo desplegable Desplegable agregado Y bloqueador De observación agregado Me gusta Bueno, aunque Pulse se va a seguir Utilizando con Con esto Pues Eh Con C4 Pues no está mal Luego nos pasamos A Smoke Efectivamente Eh Equipo Escudo desplegable Eliminado Bueno, esto me parece Una gran cagada O sea, el escudo desplegable Tan mítico Que tiene Smoke Como es un personaje Ancla Y como debe de tener Un operador Ancla Eh Dentro del juego Como es Smoke Pues se lo han quitado ¿Por qué? Realmente no lo entiendo Muy bien Porque Smoke No es un operador Que realmente Se utilice mucho Si es cierto Que no hay otro operador Como Smoke Bueno, si Puedes meter un poco Atachaca Puede ser que lo hayan hecho A ver, quiero saber La explicación Smoke Es a quien acudir Cuando alguien solicita La negación del área Incluso si no es La opción óptima En todas las situaciones Su equipamiento Lo hace Consistentemente Viable y útil Sin el escudo desplegable Esperemos que la decisión No sea tan fácil Y dije Algo de espacio Para otros defensores De negación de área Bueno, pues tenemos A Tachanka Tenemos a Tachanka Tenemos a Tachanka Tenemos también a Goyo Sí, obviamente Lo anicio para lo que yo he dicho No, para lo que yo pensaba Que era pues para que se utilice Otros personajes Bueno Bien Te lo puedo llegar a comprar Y le han metido Alarma de proximidad Bueno, no está mal Tachanka Alarma de proximidad Añadida Bueno, no está mal Trueno ¿Quién es Trueno, hermano? ¿El rapero? No, Thunderbird Me gusta Equipo Granadas de impacto eliminadas Cuidado con esto, eh Granadas de impacto eliminadas Célula Nitro Son las cámaras blindadas Chavales Son las cámaras blindadas Son las cámaras blindadas Efectivamente Efectivamente Porque Thunderbird Sí que sé Que tiene granadas de impacto Y cámara blindada Puede ser lo que estoy diciendo O me he fumado un poco Realmente no lo sé Ahora estoy dudando No lo sé Eh, ah no Cámara prueba de balas agregada Acabo de... No, espero que no me hayáis escuchado O sea, nada Olvidar lo que he dicho Alambre de púas agregado Y cámara prueba de balas agregada Bueno, no está mal No sé lo que es lo de célula Nitro Amigos Dejádmelo abajo en los comentarios La verdad Más cosas Estación de Kona Enfriamiento reducido a 15 segundos Antes 35 Wow Lo han bajado muchísimo Literalmente la mitad Increíble Eso se va a notar muchísimo Curación reducido a 20 Antes 30 Me gusta un buen balance O sea En este caso El enfriamiento Fíjate Justo Es eso El enfriamiento Dura menos O sea Lo han reducido Es decir Se enfría Mucho más rápido Pero En este caso La curación Es menor Me gusta Es un gran cambio Quiero probarla Quiero verla dentro del juego A ver como Se ve Y estos son realmente Todos los cambios Amigos Que no habéis visto Estos cambios de balance Los operadores Que no habéis visto El día de ayer En la revelación De esta nueva temporada Deja un fuerte me gusta Si tienes ganas De que llegue ya Esta temporada Pues A todas las plataformas Que de momento No sabemos fecha Así que Nada Un fuerte me gusta Una buena sugerencia Amigos Agradece muchísimo Y nos vemos En la próxima Voy a estar publicando Más videos El día de hoy Todo el mundo atento Chao chao Adiós